Bueno, os voy a mostrar aquí la segunda parte de este Watch Keeper, que era una maquinaria para hacer sonidos con maquinarias de relojes y ahora vamos a tocar la parte de los multis que es, estuvimos viendo lo que era instrumentación solista o sonidos como ruidos, haciendo así cosas muy extrañas y ahora vamos a ver estos sonidos aplicados en los multis a ritmos. Yo voy a tocar por aquí por encima un poquito para que veáis lo que hace esto, son ritmos así como muy muy estrafalarios, pero que pueden tener su puntito a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo. Aquí bueno, podéis ver todas las variaciones que se pueden hacer una vez que estemos desarrollando estos ritmos y simplemente os muestro esto para que veáis como como os suena, vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!